Que tú das paz y una corona allá en el cielo, eternamente tú me darás, Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con amor y con poder. Señor, yo quiero ser un misionero fiel, cumplir tu voluntad con amor y con poder, decirle al mundo que tú das vida, que tú das gozo, que tú das paz y una corona allá en el cielo, eternamente tú me darás, decirle al mundo que tú das vida. Y una corona allá en el cielo, eternamente tú me darás. Estamos en la comunidad de Guaracapurí, nos disponemos para salir 6 o 7 horas de camino a la comunidad de Bogotá Cachivera. Son las 8 y algo de la mañana, aspiramos a estar a las 2 de la tarde o 3 en Bogotá. Vamos, ya oramos para que Dios nos guarde y nos bendiga y que la presencia del Señor vaya con nosotros. Dios les bendiga a todos. El camino nos espera, misioneros. Venga, uno de ustedes debe ir atrás. Ya que salieron. Ya llevan la carga. Samuel, Sofía, no se pongan a correr. No se pongan, no se pongan a correr.